Al fin llega información oficial del GoFest y todos los leaks eran reales, veamos Gente ha llegado oficialmente el post, o hay que decir que nos pusieron mucha más información de la que yo esperaba para primer lanzamiento Lo que es interesante porque de una vez nos venden fuerte el evento desde el inicio, no diría yo que aquí esté dicho todo todavía Eso es importante, ojo ahí, pero bueno, ¿qué tenemos que decir? Número uno, la imagen de inicio, bueno hay todo un trailer pero el trailer no nos esconde realmente muchas cosas Simplemente nos dice que los GoFest y demás, que por cierto va a haber GoFest en Sendai, Japón, Madrid, España Ojo a eso, GoFest en España gente, y en Nueva York va a haber también GoFest Así que bueno, lo que tenemos, la imagen como tal nos muestra muy destacados particularmente a Maractus Que es un regional aquí en América, a este Bulabi que no se ha podido farmear demasiado antes Así que eso va a ser cool y va a estar salvaje Y a Yang Mo, que ahora podemos requete confirmar que va a ser su aparición este Shiny De hecho, pongámoslo, esperen, creo que todavía lo tengo del video de ayer Efectivamente, vamos Yang Mo, ahí en la esquinita Y ¡pam! Ahí está, Yang Mo Shiny nos va a acompañar en este trayecto Pero sí, confirmadísimo, ya ahora sí no hay dudas O ya no son solo sospechas, ¿saben? Perdón, y si el Festival de Pokémon GO 2024 nos tiene preparadas unas aventuras alucinantes Durante los días y noches de verano Vuelve el evento de Pokémon más grande del año Los entrenadores podéis jugar de muchas formas en cada ciudad y en todo el mundo Pero alto, antes de pasarles al global, sí quiero mostrarles este gráfico Porque para no tener que ver todo el rollo sobre cada uno de los diferentes GoFests del resto del mundo Sí quiero que vean esto En Sendai, el GoFest va a hacer que debute Emolga Shiny Ahí pueden ver su versión Shiny de una vez En New York va a debutar este Ducklet Shiny rosadito Y en Madrid, España va a debutar Crab Roller Shiny también, el rojito Así que vamos a tener esos tres Shinys debutando en el camino hacia el GoFest global Y obviamente las apariciones de estos tres para en el GoFest Si es que aparecen en algún bioma u otro Pues tendremos que ya tendrían su Shiny activo Por lo que son otros tres Shinys adicionales que interesarnos durante el GoFest global Ahora sí, veamos los detalles Pero bueno, vamos a ver los detalles del global Obviamente que es lo que nos atañe y nos interesa ver Vamos a mirar específicamente Bajamos por acá Es efectivamente son los días 13 y 14 de Julio Como estábamos pensando de lo que se había filtrado anteriormente Sí que sí que fue correcto Así que sí que es correcto Durante el evento veremos más de 70 Pokémon diferentes Especies especiales, disfrazados, bonus y muchos más Podéis participar en este evento global sin coste alguno Desde cualquier parte del mundo Además tenéis oportunidad de mejorar vuestra experiencia Con una entrada para el evento Ya que ya está disponible en la tienda del juego Y sí, ya está disponible en la tienda del juego, por cierto Los entrenadores con entrada por el evento Podrán disfrutar de bonus, recompensas especiales Como un encuentro con el Pokémon singular Marshadow Así que están haciendo una cosa parecida Al tour Pero en este caso la entrada De busteo del evento Incluye bonus y otras cosas Que creo que este es el modelo que la gente quiere que exista Lejos de que sea la entrada para no sé qué O el bonus tal separado y tal Que sea como la entrada del evento Bustearlo o que todo el resto del evento sea gratis Creo que eso está bastante bien Hay que ver obviamente Pero suena como lo más cercano a lo que la gente buscaba Un avistamiento fantasmagórico Marshadow Esa entrada triunfal Tras aparecer en Sendai, Madrid y New York El Pokémon singular Marshadow Hará su aparición mundial en Pokémon GO En el primer festival de Pokémon GO 2024 El primer día Como tal Los entrenadores con entrada Podrán completar la investigación especial exclusiva Para conocer al Pokémon Mara Sombra Y hasta vivir un encuentro con él Solo habrá un único encuentro con Marshadow Sin importar cuántas historias de investigación especial El festival de Pokémon GO compréis Y hayáis completado ¿Se puede tener más de una? ¿Es lo que estoy entendiendo de esto? Ok Comprar entradas Los entrenadores que compren entrada a la tienda en línea de Pokémon GO Recibirán una camiseta del GO Fest Para el avatar con un color exclusivo Oh Si no lo compran en la tienda De... Ok Ok Una variante de la camiseta Camiseta del festival de Pokémon GO La temática de la camiseta del festival de Pokémon GO Es sorpresa Todavía no podemos revelar quién o quiénes aparecen Me pregunto por qué Esta camiseta conmemorativa se puede reservar Eso sí que es físicamente Y luego nos dan un pequeño adicional aquí Que es los entrenadores que compren una entrada para el festival de Pokémon GO 2024 Global antes del 6 de mayo Y jueguen Pokémon GO entre el 30 de abril y el 6 de mayo Recibirán una investigación temporal otorgada Que otorgará el acceso anticipado a un artículo para el avatar con temática del GO Fest Una corona solar Además todos los entrenadores que compren una entrada antes del 6 de junio Juegan Pokémon GO entre el 31 y el 6 de junio Recibirán una investigación temporal para conseguir la corona Una corona lunar Me pregunto por qué serán coronas y... De sol y de luna Me pregunto Me pregunto Experiencia del día sábado Aquí de una vez nos pusieron hábitats Lo que es bastante cool de ver Tenemos a Pidgey, Pikachu con corona de sol Hoodhood, Hoppip, Giraffary, Wingull, Snivy, Cotony, Ducklet, Ferro AXIUS, TANFIS, HITMORI e INKEI En el hábitat PRADO DEL ALBA Interesante Hábitat de día resplandeciente En el hábitat día resplandeciente Hábitat de anochecer Escalofriante Pikachu corona lunar Eevee, Spinarak, Volvid, Ilumicei, Kibble, Benipid, Emolga, Litwick, Gollet, Durant, Spur, Phantom y Grubbing Tengo que decir que son bastante sólidos hábitats Me gusta la mezcla de pocas que hay Bastante buena Y hábitat noche oscura Ratatadalola, Gliger, Sneasel, Teddiursa, Mudkip, Carvana Carvaña Dino, Bynacle, Amaura, Carvin, Crabroller y Morlull Eso es lo que va a estar apareciendo ahí Me pregunto si en los hábitats nocturnos Se pondrá de noche el juego Como para dar guiño hacia lo que están haciendo guiños En términos de sol y luna Digo yo Mejora tu experiencia Pokémon GO Comprando la entrada respectiva Ya vamos a mirar esto Domingo Los entrenadores podrán disfrutar de lo siguiente Durante el festival de Pokémon GO Encuentros salvajes Todos los Pokémon que han aparecido salvajes Durante el primer día del evento También aparecerán durante las horas del evento El segundo día El segundo día los hábitats No rotarán cada hora Por lo que estos Pokémon Podrían aparecer en cualquier momento Ok Bonus y características Todos los entrenadores Podrán disfrutar de lo siguiente Durante el festival de Pokémon GO Sin entrada Dígase Módulo de esa adordinadora Ok Investigación temática De los diferentes hábitats Y encuentros sorpresas Con las instantáneas Del GO Fest Ok Eso es experiencia gratuita Ok Camiseta Ya esto lo vimos recién Exclusivo con entrada Ahora sí Vamos con lo que es por paga Investigación especial Que nos da un encuentro con Marchado Nos quedó claro eso Definitivamente Escenario del desafío global Durante cada hora De hábitats del sábado Los entrenadores Con entrada De todo el mundo Podrán colaborar Para completar un desafío Si se completa Tendremos bonos respectivos Eso ya lo hemos vivido en el pasado Pero es exclusivo con entrada Y luego llega Muchísimos unón Muchísimos unón Esto es con incienso Para quienes tengamos Entrada Durante esas horas El unón A D Van a estar apareciendo En todos los diferentes Hábitats Y alto Voy a tener a Johnny Ahí porque creo que Ya ha descubierto El mensaje de los unón Me puse a intentar ver Si había alguna palabra O frase O cosa que esto se pudiera Que pudiera Hacer En general Que sea lo que muestra Y he visto una cosa Como ustedes saben Todo este rollo es del día La noche El alba El atardecer Bla 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 Me queda clarísima La sospecha De Solgali Lunala En algún nivel Y obviamente De Necrozma Melena Crepuscular Y alas del alba Esa sospecha La tengo todavía En gran medida Y creo que no quieren revelar Esta parte de Necrozma Dentro de esto Porque obviamente Todavía falta que Necrozma Tan siquiera debute Entonces sería como Adelantarse demasiados pasos Tiene sentido Pero aquí está la cosa Esta frase creo que Viendo las letras que hay Yo lo que Logro hacer es N-I-G-H-T Eso es Night Noche Y también tenemos Las letras A-N-D Que se pueden formar de aquí And Y D-A-Y Night And Day Día y noche O noche y día Así que algo me dice Que eso es lo que están Formando los unión meramente Pero no creo que sea Coincidencia que elijan Poner algo como eso Porque mucha gente dirá Oh claro Es que el sol Y las sombras Y bar shadow Estoy de acuerdo Que hay una conexión En todo esto Pero por algo están La frase noche y día En todas las temáticas De los hábitats También son Sobre noche, el día Atardecer, anochecer Y las coronas Lunar y solar Gente Mínimo huele a sol Gal y lunar A shiny tal vez Mínimo Y por otro lado También podría haber Lo que les digo De necrosmo De necrosmo Belén a crepuscular Y alas del alba Haciendo alguna aparición De alguna manera Dentro de esto Maractus va a estar apareciendo Aunque no confirman Que salga shiny todavía Puede que se lo quieran guardar Y en todo caso Es la primera vez que Maractus Anda por ahí por el mundo Así que tiene sentido O de las pocas Córsola va a estar apareciendo Salvaje con incienso Esto es importante Para mucha gente En el tour de Yoto Esto no sucedió Así que esto es muy top Para mucha gente Rockrof saliendo salvaje De nuevo Muchos guiños Al día A la noche Al atardecer Solo digo Y Bulabi También va a ser exclusivo De incienso Bonos exclusivos Y lo ponen de primero Más probabilidad De Pokémon varicolor Más probabilidad de shiny Se podrán instalar Hasta intercambios al día Mejora tu insignia Coleccionista elite Completando desafíos de colección 9 pases de incursión gratis Por girar los fotodiscos En los dos días Y huevos especiales De 7 kilómetros Ya veremos que están especiales Pero lo que sí está Y daremos más detalles Interesantes A medida que se vaya acercando El evento Estad atentos Porque claramente Quedan más cosas que hacer Y la entrada como tal Tiene un costo de 14.99 Para ambos días Ahí ustedes decidirán Si compran o no Cosa cada quien Y compra tu entrada Antes para conseguir Más premios Lo que ya escuchamos Y dos métodos de compra Ya sea en el juego Que ya está puesto en el juego O desde la tienda web Y así tienen la camiseta extra Para el avatar Aparte de las cosas adicionales Y ahí pueden ver Las instrucciones Para comprar en cada lado Pero bueno gente Eso será el GoFest 2024 Por ahora promete bastante Con el mero hecho Que nos confirme Que Marshadow Young MoShiny Hay sorpresas Hay un Vergo De una unza Además Varios regionales Apareciendo Corsal Haciendo su No voy a decir debut Pero sí Mayor spawn en general Poderlo farmear De verdad A diferencia en el Tour de Yoto Va a ser bastante bueno Para un montón de gente Y sé que un montón de gente Eso ya solito Les va a trajer Así que hay cosas Muy buenas por ahora Que han sido dichas Me gusta que pusieron Tanto detalle Desde el inicio Eso es muy bueno de ver Pero claramente Hay una pieza Faltante aquí Porque si se han dado cuenta No hay nada Que realmente Nos lleve por el evento Recuerdan cuando Hablamos antes Del Tour de Sino Como que se sentía Desconectado el evento Y que faltaba Justamente lo de Hisui Para entender la mecánica De cómo va a funcionar El evento Falta ese click Así que esperemos Que antes de la anochecer Descubramos más detalles Nos vemos con más Por este episodio Y en el próximo video Adiós Adiós Adiós